Gracias Carlos, indiscutiblemente que es cierto lo que estás diciendo. En este momento nos vamos a referir justamente a esos 329 militares y policías que fueron recibidos en el día de ayer por el presidente de la república. Las promociones de 20, 25, 30 hasta 35 años de militares y policías que fueron a visitar al mandatario dominicano. Estos con una preocupación, por supuesto una preocupación que habían externado y era el tema de las exoneraciones que se le habían quitado y que gracias a Dios el presidente de la república retoma la normalidad de una disposición que se remonta a los tiempos de Rafael Leónidas Trujillo. Desde esa vez hasta hace dos años se le entregaban esas exoneraciones a militares y policías y qué bueno. Pero agregarle justamente, voy a aprovechar y por supuesto agradecer que el presidente haya escuchado a los cuerpos armados de nuestro país para que retomen nuevamente la entrega de esas exoneraciones pero decirle al presidente de la república que todo aquel militar o policía, no necesariamente académico que haya cumplido 20 años dentro de la institución y que haya cumplido con eso un rol ininterrumpido porque señores, 20 años dentro de la policía y la guardia con los riesgos que se tiene, usted no se lo puede imaginar. Entonces debiera tomarse en cuenta también a ese grupo de hombres y mujeres que están ahí por ser académicos entiendo que es un esfuerzo porque es básicamente una universidad para ser militar o ser policía de carrera. Cuando usted ingresa como raso que no es académico su ingreso es diferente y usted no tiene ese rigor ni esa obligatoriedad como lo tienen los académicos pero indistintamente de eso también se deben tomar en cuenta a los hombres y mujeres de la policía y las fuerzas armadas que no son académicos y que han tenido o han cumplido esto es una sugerencia que estoy haciendo un gran trabajo dentro de las instituciones armadas porque definitivamente este trabajito de ser policía o ser guardia no es fácil y con ello sus familiares que tú sabes que dependen mucho de ese salario o de esos beneficios que se le otorguen a ellos. Así que este pedimento le va ahí al presidente de la república y a los jefes, al director de la policía nacional y al ministro de defensa para que la propuesta también sea extendida a quienes después de un tiempo dentro de las fuerzas armadas pues son meritorios de esos beneficios que le otorga la posición de ser policía o militar porque son medidas estratégicas que motivarán a muchos a ingresar al interior de esos cuerpos castarenses. Me voy a referir ahora a una entrega, un arreglo floral que se llevó ayer al altar de la patria y fue por parte de la directora, de la recién designada directora de pasaporte, doña Digna Reynoso Doña Digna Reynoso al salir de la entrega de ese reconocimiento al mes patrio, a la independencia a la democracia por la que vive República Dominicana hacía un llamado muy importante al sistema educativo nacional y es incluir educación moral y cívica otra vez dentro de los currículum educativos de nuestro país porque es una realidad que a la fecha nosotros tenemos estudiantes que desconocen la historia de nuestro país pero un comentario así como rápido y breve ¿cuántas parturientas dominicanas tenemos? sería bueno buscar de cada 10, 3 son haitianas eso quiere decir que de cada 10 que nacen en hospital 7 son dominicanos y 3 son haitianos si nosotros no enfocamos la moral y cívica hacia nuestra identidad dentro de poco esa educación va a ser parte de identificar quién fue Juan Pablo Duarte o quién fue Tuzén Lobertur entonces es una buena iniciativa para la educación dominicana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!